Pues el salir de casa sí fue medio, medio difícil. Muchas personas piensan que se prepara dos, tres meses antes y realmente no, esto es de años. Cuando vas iniciando es donde se empieza, se puede sufrir un poco más. Los papás ponen de su bolso para que tú compitas. Empieza a trabajar y veo que no se habla. Londres fue un par de aguas para que yo empezara a tener una relación con Dios. Vi una oportunidad de debutar en primera edición y yo me sentía que iba flotando. Lo único que quería era una familia. A los 8 o 10 años yo me levantaba a diario a las 6 de la mañana a barrer camiones. Y cuando crees que Dios no está actuando, Dios está actuando. Bienvenidas a Vivencias, Pasión y Deportes. Y hoy hablaremos de las más interesantes vivencias de un jovencito que aprendió esa pasión por los clavados gracias a su padre. Y que cosechó su primer éxito junto a su compañero Iván García con una presea dorada en la plataforma de 10 metros. Y después regresó de los Juegos Olímpicos de Londres 2012 con una medalla de plata. Así que sin más preámbulo, demos inicio a las vivencias de Germán Sánchez. Una, dos, tres. Sí, salí embarazada ya cuando iba a aliviar. Realmente pensé que iba a ser otra niña. Entonces, no, mis hijas fueron muy quietecitas, muy tranquilas. Y si yo les decía, ahí siéntense, ahí se me sienta. No, aún nunca lo pude tener, estar sentado. Siempre andaba viendo a ver qué tiraba, qué aventaba, para dónde corría. Pero fue bonita su niña. Pues una vez me salté, me brinqué, ¿no? De la escuela. No quería entrar al salón y mejor me brinqué una cerca que había de alambre. Del otro lado pues estaba mi papá recibiéndome para darme mis nalgadas y que me fuera a la casa. No, ese día ya de hecho me sacaron de ese kinder y me metieron a otro. Yo creo que ya no me admitieron. Hasta dejé mi mochila. Germán nació el 24 de junio de 1992 en Guadalajara, Jalisco. Es el hijo menor de cuatro hermanos y el único varón. Vivió bajo el cuidado de una familia unida que a pesar de sus travesuras, buscaban la forma de enfocar su energía y en una de esas actividades familiares, su padre descubrió el talento de Germán. En una playa hay un río y había un lavadero de donde las señoras suelen ir a lavar. Y me dijo, papá, me quiero aventar un clavado. Y tenía tres años. Me quiero aventar un clavado de lavadero, ¿no? Pues espérate, déjame ver que no haya piedras. Y fue sorprendente ver cómo acomodó sus pies, ¿verdad? Como los clavadistas. Dije, si nunca nadie ha visto a un clavadista. De repente un día vio un cuaderno donde vio a Fernando Plata ser clavadista. Y él me dijo, papá, yo quiero hacer esto. No, pues déjame ver en dónde y eso. Y bueno, fuimos a un trampolín. Yo y él íbamos a los camachos a nadar, a echarnos clavados. Y me dijo, papá, me quiero aventar de la plataforma. Y lo sorprendente de él que su primer clavado que se aventó fue de maroma. Dio una vuelta y media, aunque no la dio muy media, sino una vuelta y cuarto. Porque cayó de pura cara, panza, es más rojo que nadie. Era blanco de chiquito. Pero él se le salió con una sonrisa. En ese momento yo dije, entonces sí quiere entrenar esto. Después de aquel clavado, todavía pasaron tres años para que lo llevara al CODE. Para ese entonces su compañero Pollito, yo lo conocí ahí. Pues yo lo conocí por el deporte. Cuando yo estaba entrenando clavados, él inició. Él tiraba ya una vuelta y media de cinco metros. Solamente estaba del bordito. Entonces era enorme el proceso que le faltaba para poder llegar a ser clavadista. No solo había pasión en Germán Saúl. También existía determinación. Y pese a la dificultad que implicaba un nuevo comienzo y las exigencias del alto rendimiento, no escatimó en los sacrificios económicos necesarios, al igual que su familia, para lograr el objetivo. Realmente era difícil. Con cuatro hijas, las cuatro estudiaban. Algunas estaban en la universidad. Cuando vas iniciando es donde se empieza. Se puede sufrir un poco más. Los papás ponen de su bolso para que tú compitas, para que tú viajes. Si no vas, simplemente se va a perder del aprendizaje. Ya te quedas a conseguir en las cajas populares, en donde fuera. O sea, quizás solo traes por si se te ofrece algo. No traes como para darte lujos o cosas así. Yo recuerdo la primera vez que fui a Estados Unidos y pues ahorré casi todo. No compré nada ni nada. Así me decían mis compañeros, no, que vamos a ir de shopping y así. Y yo decía, no, pues órale, chido. Yo no, allá será después. Cuando él tenía apenas ya un año y medio tirándose del bordito, un hombre se acercó a mí. De repente él me dijo, oye, ¿me permites bendecir a tu hijo? ¿Cómo dices que se llama? No, pues Germán Saúl, ¿cuál es aquel peloncito que está allá? Inclinamos el rostro y empezó a orar por Saúl. Y dijo, Dios, que este niño llegue a ser un competidor centroamericano. Que llegue a ser un competidor panamericano. Que llegue a mundiales. Y luego dice, que llegue a Juegos Olímpicos. Y me dijo, abrimos los ojos los dos. Y me dijo, ¿cree que Dios puede hacer esto? Y abrí los ojos y le dije, bueno, yo creo que Dios sí. Mi hijo no, no sé, pero Dios sí puede hacer con él eso. Y me reí, pero fue una bendición tan especial para él ese día. A partir de ese momento, muchos sueños se desataron en ambos. El trabajo se volvió más intenso y algunas cosas comenzaron a tener algunos cambios como el de su entrenador. Esto fue sorprendente cuando Saúl deja de entrenar con Marta Lara. Ellos me pidieron entrenar, entrenarlos. Y así fue como tuve la oportunidad. Y empieza con Iván Bautista. Después de menos de dos años y medio que este hombre había orado por él. Saúl estaba compitiendo para aspirar al lugar que quedaba para ir a buscar un lugar a Bellín. Germán Sánchez había sido descubierto por su talento e hiperelasticidad. Es decir, posee una piel que se puede estirar más allá de lo que se considera normal. A la edad de 12 años, ya se encontraba como un deportista de alto rendimiento en el CODE, que es un organismo que rige la actividad deportiva en el estado de Jalisco. El avance que mostraba cada día fue dejando ver los frutos que su esfuerzo. Sin embargo, las distancias entre el lugar de entrenamiento y la casa eran tal que ameritaba considerar un cambio de vivienda para él. Y así fue como decide vivir en el CODE. Me voy a vivir al CODE cuando tenía 14 años. ¿Y por qué? Para ahorrar tiempo. De su casa al lugar de entrenamiento sí está un poco retirado. Yo lo tenía que dejar temprano, 7, 15. Digo, ay, hermano, ¿no te cansas de ir por un diario del CODE? Y dice, no, Leti, porque va a llegar un día en que él me va a decir, papá, ya no venga al diario, vamos por el diario. Y la primera vez que Iván me dijo, oye, ¿te quieres venir a vivir al CODE? Pues mi papá y mi mamá me dijeron, no. Yo veía que llegaba y no tenía tiempo. Él llegaba bien cansado, llegaba nomás a dormir y a dormir. Y eso fue como que marcó algo, ¿no? Que, ¿sabes qué? Él ya va a dejar de ser niño. Había que medir eso, o sea, el que se quedara ahí solo, el que ir por él, tiempo, gasolina, llevarlo dormido y traerlo dormido. Y ya, pues, le vuelvo a decir a mi papá que si me dejan ir y todo, y pues ya, quizá, ellos hablaron, no sé. Y ya, pues, me dejaron, ya me dejaron ir a vivir. Pues yo no sé qué sentí cuando, ese día, yo me acuerdo que me dijo, mamá, ya me voy y lo vi con la maleta. Y le digo, ay, que me arrolló, y le digo, ¿qué tienes? Le digo, ¿sabes qué rápido se llegó ese tiempo? Digo, me acuerdo cuando le pregunté a tu papá que, que si no se cansaba de ir de él o por ti, me dijo que no, porque, venga, este tiempo ahorita que está pasando, que te ibas a ir solo. El salir de casa sí fue medio, medio difícil, porque, pues, pues estás expuesto a muchas cosas. Pues es como, yo siento que cualquier deportista tiene que pasar por algo así para marcarlo y para que le eche ganas. En ese caso, Germán lo vivió muy chico y supo sobresalir a esa situación. Aprendí a valorar más a la familia. Aprendí a valorar tu casa, porque muchas veces nos quejamos, ¿no? De que, nada, que qué casa tan chiquita tengo y qué cama tan chiquita. Pero bueno, cuando ya estás lejos de casa, pues, ya regresas y simplemente, pues, lo valoras más. Esa nueva etapa favoreció en un crecimiento personal y profesional, pues cada una de esas emociones se enfocaban en un solo objetivo, calificar para Beijing 2008 y mostró un avance sorprendente. Y, sorprendentemente, un año y medio él estaba sacando clavados, clavados de alto grado de dificultad. A veces te tardas un año por dos clavados. Germán es, en mi grupo por lo menos, el único clavadista que ha hecho casi todos sus clavados de competencia de diez metros en un año. En el 2006 le doy mucha técnica y en el 2007 le subo los clavados. Y lo vi cómo se preparaba. A mí, realmente, esa temporada me dieron miedo los clavados y era como que yo me hacía menso. Y, en cambio, Germán como que supo sobresalir ante esa situación del miedo. En el 2008 buscamos la clasificación. Fue lógico, consiguió el boleto a Juegos Olímpicos. Logró estar ahí a sus 15 años. Había logrado el pase. Como mi primer clavadista a Juegos Olímpicos. Lo primero que recordé, lo que Dios había dicho a través de este hombre. Bueno, ahí estaba. Después de dos años y medio, cuando él solo se tiraba del mordito. Nos tocó ir a las competencias ahí con él. Decíamos, hay que pellizcarles porque a lo mejor estábamos soñando. Fuimos a disfrutar de esos Juegos Olímpicos, a conocer, se nos abrió un repertorio. Entramos al cubo de agua después de dos colas, dos horas y media de hacer cola. Como una función en la que entras y dices, pues vamos a ver qué hay aquí. La emoción de ver cómo tiraba, si tiraba las calificaciones, la pantalla, querer sacar la foto. No quedó en los primeros lugares, fue bonito. Logró ser 16 del mundo. Pero después, para el próximo ciclo olímpico, se vino esa mentalidad de la medalla. La experiencia en Beijing fue muy importante y trascendente. De tal manera que les desafió para las siguientes olimpiadas. Pero ahora ya no solo Germán como clavadista individual, sino en busca de una medalla en clavados sincronizados. Y es aquí donde nace la dupla que llegaría a Londres 2012. El profe Iván se dio cuenta que tenía dos cuerpos iguales. Yo ya lo sabía, que tenían talento para plataforma. Empezamos como un experimento a ver si pegaba. Era básicamente eso. Lo único que hice fue unirlos. Cuando yo empecé a entrenar con Iván Bautista, entrenaba junto con Germán. Y sí fue al inicio, no sé, un año, año y medio, inclusive dos años que no nos llevábamos bien. Tenían un problema ahí de amistad. Pues no sé, me caía mal, pues se me hizo un poco presumido. Empiezo a trabajar y veo que no se hablan. Le digo, a ver, a ver, a ver, venga para acá. Aquí si no hay comunicación, no la van a hacer. Y ustedes pueden ser los mejores del mundo. Y si no se hablan, pues olvídense. Con el paso del tiempo fuimos como que agarrando esa confianza de volvernos a hablar. Se van comunicando, arreglan esos problemitas y vamos a trabajar. Y se concretaron a creer que podían ser una buena dupla de sincronizados. Y así es como llegamos a Roma. Germán Saúl Sánchez e Iván García ganaron el octavo lugar en la plataforma 10 metros sincronizada del Campeonato Mundial de la Federación Internacional de Natación en Roma, Italia, en el 2009. Siendo este parte del inicio de muchas competencias más. Y ya viene un proceso de más series mundiales donde es doloroso para él porque hay que ir a un mundial a ganar los primeros pases olímpicos para Londres y pierden individual, quedan en tercer lugar. Y algo que siempre le he dicho, no, hijo, el competidor más difícil de vencer no es al que siempre gana, es al que ya ha aprendido a perder y ganar y sabe levantarse de la derrota. Yo creo que los Panamericanos, él estaba preparándose, él fue muy sufrido para los Panamericanos. Para la competencia de los Panamericanos, solo fortaleció aquellas debilidades que en ese momento se vieron exhibidas. Los Panamericanos se invierten los papeles, gana Iván y gana Germán en sincronizados. Gracias a Dios ganaron el oro, retomó confianza en lo individual también. 2012 es el campeonato mundial y agarramos el segundo y con eso nos mantuvimos para Juegos Olímpicos. Años de esfuerzo y disciplina, aciertos y desaciertos, ganar y perder, fueron parte de los antecedentes para estar en lo que ahora era un sueño, pero sobre todo un reto más a conquistar, las Olimpiadas de Londres 2012. Creo que teníamos con que llegar ahí, pero hay que demostrarlo. Llego con unos jóvenes muy valientes, ya con una mentalidad de la medalla. Fue mi papá y mi mamá, solo fueron a la competencia de sincronizados. Lo pudimos ver el primer día que llegamos a Londres, ya él supo que estábamos ahí. Convivimos también un rato allá en Londres. Realmente no puedes disfrutar el lugar porque estás concentrado en lo que va a ser, en este caso, tu hijo. Pues nosotros desde el cuarto clavado que tiramos sabíamos que ya podíamos ganar la medalla porque ya estábamos dentro de los tres primeros lugares. Pero no nos queríamos adelantar porque todavía nos quedaban dos clavados más. Es un nervio que pasa muy rápido el clavado. Nosotros creíamos que nos saludaba. Ya nos vio. Y Zapayo nunca los veía. Pues ya los dos le hacíamos con la mano. Pues ya los acomodaron en el podio. Nos tocó ver en el momento que les colocan la medalla. Con esa destacada participación de la dupla, México colocó su primera medalla en Londres 2012. Con gran alegría regresaron a su país y quedaron sorprendidos por el recibimiento. Si se abre la puerta del aeropuerto y el mariachi, era todo lo que daba. Siendo sincero, yo no me esperaba tanto apoyo de todo México. Así estaba la pared de gente ahí de todo, amigos, familia. Un recibimiento muy notorio. Y así todos que fotos, que te jalaban y así. Pero es algo muy bonito, es algo nuevo que nosotros estamos aprendiendo a vivir todavía. Porque ahora ya no es como antes que salíamos a una plaza y nadie nos veía. Ya no van a ser los mismos que cuando vinieron de México para acá. Si ganamos esta medalla fue porque trabajamos muchísimo. Muchas personas piensan que se preparan dos o tres meses antes y realmente no, esto es de años. No hay otra clave. Simplemente trabajar día a día y persistir. Y si hay algo que puede darle un valor diferente, pues es de que Dios está conmigo. Yo creo que si antes se me dieron las cosas, ahora van a ser mucho mejores. ¿Cómo logra Germán tener esa convicción? ¿Creer que Dios está con él? Sin duda fue Londres un parteaguas en la historia de vida de Germán para detonar una relación con Dios. Antes que cualquier alguien importante para el resto del mundo, ¿no? Queremos que sea hombres y mujeres de bien para la sociedad, para Dios primero, para nosotros. Porque algo que sí me decían mis papás y siempre me lo dijeron fue, para nosotros puede ser el mejor del mundo. Puede ser el clavadista que haga historia, ¿no? Pero lo más importante es que seas temeroso de Dios. Y algo que hacíamos muy, muy, era siempre, siempre, desde que empezó a competir, desde que no era de alto rendimiento, siempre escribirle versículos, siempre. Y este, cuando era que se va de viaje, mi esposo le escribe bonitas cartas y siempre le mandaba muchos versículos y, ¿no? Y siempre le mandaba cartitas en su maleta donde le ponía el versículo de todo lo puedo en Cristo que te fortalecen. Yo tenía la confianza en Dios. Sí, que tarde, que temprano, Saúl va a buscar a Dios. No sé cuándo ni cómo. Y nosotros confiamos, ¿no? Confiábamos en que, en que Él, tarde que temprano, de una u otra manera, tenía que buscar el Evangelio. Nuestro trabajo era orar permanentemente por Él. Y un día iba yo, iba, ya iba tarde al camión, y una chava me dice, oye, ¿eres de México? Sí, y yo caminando. Y yo, este, es que te quiero invitar a la… y me di un papel, y ya veo que es cristiano. Y digo, ya me iba, y cuando vi, dije, oye, ¿pero es cristiano o qué? Sí. Y ya, no, pues me quedé un poquito más rato platicando. Y ya, total, que empecé, pues fui un domín, ese día en la noche y hubo un señor ahí que empezó a orar por mí. Para él, ese proceso de ir a… a Londres fue… fue difícil, y yo creo que de mucha enseñanza, de depender de Dios. Pues, como digo, o sea, Londres fue… fue un par de aguas para que yo empezara a tener una… pues una relación con Dios. Así como hay un trabajo arduo y de muchos años de entrenamiento en Germán, también había muchos años de oración, formación y tiempo que sus padres invirtieron en él, buscando formar su carácter. Como que aprovechaba mucho ese tiempo, esos tiempos que teníamos a solas, para irme enseñando uno que otro versículo, ¿no? Desde que yo conozco el Evangelio, he buscado ser primero. Ejemplo para mis hijos, que no tenga nada de qué avergonzarse. Mi esposo les decía, yo nunca les voy a tener este… lujos y eso, pero… digo, a lo mejor hemos fallado en cosas, pues en el amor nunca me van a reprochar, porque siempre velamos por ellas y por él. A veces dura un mes de viaje, es difícil estar. Entonces ahora no nos queda más que los tiempos de calidad que tengamos con él y que las noticias que siempre reciba de nosotros sean de testimonio para su vida. Hace poco me preguntaban en una entrevista, ¿no? Que… me decían, vemos que mencionas mucho… mucho a tu papá, ¿qué ha sido para ti? Le digo, no, pues un gran ejemplo y creo que… quizá algunos padres pueden regalarle a sus hijos, yo que sé, el mejor carro, los mejores juguetes, lo que sea. Pero a mi papá me regaló algo muy valioso, ¿no? Que era su tiempo. Algún día quiero ser como él, sí, digo, no quiero ser como mi papá. Yo no sé si… quizá te hizo falta algún padre, quizá te hizo falta tu mamá o tus hermanos. Pero bueno, yo te invito a que tú le abras tu corazón a Jesús, lo invites a pasar a tu vida, que Él sea el encargado y pues seguramente en esta gran familia, en Cristo, vas a encontrar ese padre, esa madre y esa familia que quizá algún día te hizo falta. Entrar a esta gran familia no es complicado. Germán te lo refirió invitándote a que dejes entrar a Jesús en tu corazón. Jesús es el Hijo de Dios y Él vino a morir para llevar en este sacrificio nuestras culpas y pecados, darnos salvación y una familia. Solo tienes que reconocer ese sacrificio y pedirle a Jesús que sea el Señor de tu vida. Hagámoslo ahora a través de esta oración. Repite conmigo, Jesús, hoy reconozco que moriste por mí y que a través de ese sacrificio tengo perdón de pecados y salvación. Te invito a que entres a mi corazón y seas el Señor de mi vida. Amén. ¡Felicidades! Ahora eres parte de la familia de Dios. Nos vemos en nuestro próximo episodio con más vivencias llenas de pasión que llevar hasta tu hogar. Porque la misma pasión que ellos tienen, tú puedes compartirla también. ¡Suscríbete al canal!